Ciudad de Campeones Barrio angelino, hombro hombro en el camino juntos vamos a pelear Ya no quiero ser campeón, es por eso que duro aquí le chingamos Desde que no sale el sol, por nuestra familia siempre trabajamos Yo siempre la atoro, color negro y oro, sin copa de late no importa si lloro Siempre yo me joro, yo nunca le corro, iba a ser un guerrero Lo supe de morro, mi equipo es mejor, te lo juro, no es choro Se juntan los barrios, las cholas y choros, ya les dije en toda la plebada Que para atrás ni para agarrar viada, porque el juego todavía no se acaba Nosotros siempre morimos en la raya, pónganme un corrido el día que me vaya Traigan manas y hagan una cagazada Ciudad de Campeones, palpitan los corazones 3252 del pueblo, somos la voz Soy del barrio angelino, hombro hombro en el camino juntos vamos a pelear Ciudad de Campeones, palpitan los corazones 3252 del pueblo, somos la voz Soy del barrio angelino, hombro hombro en el camino juntos vamos a pelear Vamos a pelear Taking care of business, you are bearing witness Leaders of the pack, survival of the fittest Yeah, we are the leaders, what you know about it Take it slow, breathe it in and hit this Somos los mejores, siento los dolores Sing the chorus, you ain't got nothing for us You adore us, hold us up But you better never ever ever for us Take notice, we stay focused Never giving up or giving in notice Tenemos corazones, soy ganador Watch me level up, it's where the smoke is Ready for another battle, for another struggle If you're ready, put your heads up, I don't give a damn about you Other suckers, motherf***** rolling with you Ciudad de Campeones, palpitan los corazones 3252 del pueblo, somos la voz Soy del barrio angelino, hombro hombro en el camino juntos vamos a pelear Ciudad de Campeones, palpitan los corazones 3252 del pueblo, somos la voz Soy del barrio angelino, hombro hombro en el camino juntos vamos a pelear